Hola gente, hoy les voy a mostrar una guitarra STAC modelo Les Paul con accesorios y un amplificador velvet de 30 watts. Esta guitarra nos garantiza un gran sonido y una calidad excepcional. Cuenta con una llave selectora de 3 posiciones, un diapasón de 22 trastes de palo de rosa, dos pastillas Humbucker y un puente Tune Matrix. Este amplificador cuenta con una entrada jack, otra para pedal foot switch, control de ganancia de distorsión, controladores de graves y agudos y una entrada para auriculares. Con este equipo podemos conseguir un gran sonido en el modo limpio y también en el modo distorsión. Con este equipo podemos conseguir un gran sonido en el modo distorsión, y 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 el combo incluye una funda colchada impermeable un cable de 3 metros y una correa y un afinador tipo clip ¡Gracias!